Y en Cochela se busca un sujeto que robó la tienda Autopartes O'Reilly y el hombre se apoderó de dinero en efectivo. Los investigadores del Alguacil del condado dicen que el robo a mano armada sucedió alrededor de las 8 de la noche en la tienda de la calle César Chávez. El sujeto fue visto por última vez corriendo al norte de esta calle. No hubo reportes sobre lesionados. Y esta noche cinco personas, entre ellos tres adolescentes, enfrentan posibles cargos después de una serie de tiroteos con pistolas de gel de agua en Banning. Bemont y Cavason. Los investigadores dicen que los sospechosos fueron arrestados con los dispositivos. Además, incautaron una pistola fantasma no registrada. La policía nos dice que los hombres utilizaron estas armas para cometer agresiones a personas en la zona. Dicen que podría estar relacionado con una tendencia reciente de TikTok que ocurre en varias áreas del país. Y continúa la tendencia al aumento en los casos de viruela del mono en el condado de Riverside. Los últimos números muestran cinco nuevos casos. En total, 128 casos confirmados en el condado y más de 2.600 en todo el estado. En Indio, el Distrito Sanitario del Valle va a comenzar a hacer pruebas a las aguas residuales para la presencia de la viruela del mono esta semana. El nuevo monitoreo está dirigido por la Universidad de Stanford junto con la Universidad de Emory. Los científicos van a analizar los sólidos de las aguas residuales de forma similar a lo que se ha hecho con el coronavirus. Y esto pues ayuda a predecir las próximas oleadas. Lo llaman la red de alerta de coronavirus de alcantarillado, también conocida como escaneo. Y seguimos de cerca el comienzo del año escolar para nuestros niños y jóvenes en el Valle de Coachella, en el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs. Quieren que las familias tengan el conocimiento para orientar a sus hijos al éxito, además de tener la información indicada sobre las diferentes escuelas. Este martes, mañana, quieren que usted, por favor, sea parte de una reunión virtual. Estamos ayudándole a los padres para que ellos puedan aprender un poquito más de las sesiones que tenemos disponibles para ellos, para poder brindarles a ellos el apoyo y también para que los niños se sientan cómodamente en la escuela, sabiendo de que los padres están aprendiendo de los diferentes talleres. Adicionalmente, el distrito cuenta con el Centro de Participación Familiar, que ofrece información sobre los recursos. Y esto se encuentra pues en la esquina de Baristo y Farrell. Y la Universidad de San Bernardino, en Palm Desert, inició pues sus clases. Dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo al campus con algunos protocolos de COVID. Todavía se requieren máscaras mientras se encuentren interiores, por lo menos hasta el 16 de septiembre. También cualquier persona que utilice las instalaciones universitarias debe estar totalmente vacunada contra el COVID. Las pruebas...